La microrregión Cacahuatique Sur está conformada por los municipios de Guatajiagua, Yamabal y Sensembra. Las familias de estas zonas desde hace varios años están siendo beneficiadas por el proyecto de seguridad alimentaria y nutricional, puesto que profesionales agrónomos les están guiando para que siembren hortalizas y mejoren su economía. Tenemos un proyecto de seguridad alimentaria y nutricional, bueno, más que todo para mejorar la nutrición de las familias más vulnerables de los tres municipios, más que todo para la producción de hortalizas bajo condiciones, digamos, en ambientes protegidos, siempre con medidas de adaptación al cambio climático. Entonces ese es el reto que tenemos en este momento nosotros, porque con estos proyectos estamos mejorando la nutrición y también la economía familiar. Y a la vez el autoempleo para estas familias de escasos recursos. Desde hace siete años están implementando este tipo de programas en los tres municipios y han obtenido grandes resultados, puesto que también forman a los productores para que realicen buenas prácticas y no afecten al medio ambiente ni a la salud. Estamos dando conocimientos y capacidades técnicas a las familias productoras en temáticas de enfoque al cambio climático. Y ahí es donde entran las medidas de adaptación al cambio climático. Por ejemplo, producción de hortalizas en macrotúneles, el uso del sistema de riego por goteo, también el mulch, una cobertura de mulch, que es un plástico para que no crezca mucha maleza, mucho monte. Y también una fábrica de biofertilizantes que todo es orgánico. ¿Desde hace cuánto tiempo están implementando este tipo de proyectos? Fíjese que ya llevamos alrededor de siete años, de siete años con el apoyo financiero de FAO y Mesoamérica sin hambre. Ahora que nos encontramos en el periodo invernal, las familias de estas zonas aumentan la productividad y se adaptan al cambio climático que haya, puesto que los productores están preparados para las diferentes épocas, ya que los cultivos son consecutivos. Hay resultados, por ejemplo, hay familias de que se ve, ¿verdad?, cómo han mejorado su calidad de vida mediante este cultivo, han mejorado sus ingresos y también sus medios de vida, ¿verdad?, ante los efectos del cambio climático. Tienen su sistema de riego por goteo y se capta el agua de lluvia también en el invierno. Para un periodo de tres, cuatro meses les duren el verano. Tenemos unas ECAS, escuelas de campo, allí es donde reciben las capacitaciones y hay retroalimentación entre las mismas familias. ¿Cuánto es el número de familias de beneficios? Fíjense que en la actualidad solamente tenemos 60, 60, 20 por municipio. Actualmente son 60 familias de Censembra, Yamabal y Huatajíagua que están siendo beneficiadas con este proyecto de seguridad alimentaria y nutricional. Sin embargo, constantemente se agregan más, puesto que en otras ocasiones han habido hasta más de 100. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos. Gracias por ver el video.